Bienvenidos, bienvenidas al canal. Esta vez traigo un vídeo de Fortnite volviendo a jugar con construcción, aunque si veis el vídeo veréis que es de construcción poquita. Y nada, una partida donde juego muy rata, ocultándome mucho de los arbustos, como si fuera sin construcción, y un final de muy rata, muy rata. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, si os gusta el vídeo, ya sabéis, dadle like, esas cosas que dicen los youtubers. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ti te ha contratado el científico, ¿verdad? Me llaman El Origen. Soy el general de campo y estratega de los siete. ¿Sabes cómo conseguí el puesto? Presenciando la muerte de un sinfín de mundos. Y según mis cálculos, este es el siguiente. ¿Te conviene ganarte mi confianza? Para empezar, comprueba la seguridad de los campamentos de avanzada. El campamento está asegurado. Avanza. Correcto. Un saludo. Por favor, colétait para espacar con человечaplica. Mi cabno está Robor acá en 18. Mi cicadas debe a partir de abril a un Harmón şiur. Durante el hecho camer another año. Loco estáis en el movimiento interior. Entonces, la gente lo cuesta. Si usted está tomando un kuno de az Auchadar, Capazán está probando algo muy grave. Gracias por tu años30 yングش, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.